También tienen lo suyo y querrán empatar este duelo, por lo pronto son los chapines los que mueven la pelota. México en la presión no vimos modificaciones para esta segunda mitad, aquí está el hombre que mandó el servicio para la anotación. Carlos Campos el zurdo, el 7 es derecho, este es Campos, va a pelear la pelota, la gana después el trazo para Galván, pica Campos dentro del área, ya está Mañón. Muy bien Galván, el tiro que casi le sale un servicio por el buen movimiento, interpretando a la perfección la jugada Mañón sin que fuera por supuesto para él, pero esperando un rebote o por qué no alcanzar esa pelota en el disparo de Martín Galván, este que va a la presión y que gana el balón. Ya está toda la banca mexicana calentando como observamos ahí en esa zona, en la lateral de este sector de la izquierda. Servicio lateral para el hombre que juega por el costado izquierdo como defensa Eric Pera, intentó para Carlos Campos cobertura de la saga y finalmente este balón es para la selección mexicana en tiro de esquina. Habitualmente es Galván pero será Carlos Campos el hombre que le va a pegar a la pelota, ahí viaja el balón, no logra levantarla pero después que bien se prolonga y atrás el tiro, la pelota se va muy pero muy desviada en el intento del otro central Jairo González. Finalmente demasiado ímpetu le pega de esa manera la pelota y la gente feliz nos contó Adolfo Peñalosa y lo vimos por supuesto aquí a través de Sky la fiesta que traen en Tijuana con el equipo mexicano. Yo pensé que él me estaba se espantando, que nos invite vaya. Él, imagínate a Peñalosa. Porque ya en la fiesta se cruza a San Diego y adiós. Pero si nuestro compañero empieza a saltar así va a ser muy bueno porque va a bajar de peso. Aquí está César Ibáñez, lo vimos en la primera parte incisivo por el sector de la derecha, sobre todo en los primeros minutos, después se fue aplacando. Por aquella banda, Mañón recibe la falta y es oportunidad de mandar la zona de riesgo. Y ahí viene el hombre que mandó el servicio para el gol, Campos recorriendo todo el terreno de juego de lado a lado para pegarle Tesurda. A ver cómo la intenta México, seguramente Cristian Álvarez. Adelante, jugador que va, el de Chivas, el hombre del gol, muy bien por arriba. También Jairo González, Víctor Mañón y compañía. Será de Zurda a ver si hacen el movimiento otra vez a primer posta. Ahí están los mexicanos, ¿quién picará primer palo? Quizá Galván, a quien veíamos también metido en esa bolita. Mañón queda apenas dentro del área y se perfila para ser el hombre que va a hacer ese movimiento. Más o menos parecido a la jugada del gol. El árbitro central, el salvadoreño Marlon Mejía con un par de indicaciones. A mexicanos y guatemaltecos. Carlos Campos al cobro, viaja la pelota, muy largo, pero alcanza a pegar en el palo. Buscaba por ahí Cristian Álvarez desviar la pelota. Y sí, finalmente fue un chapín el que la manda hacia afuera. Observe usted, nadie la toca, nadie la toca. Y después el arquero le rebota casi la mente. Tiene estilo de esquina. Cuidado, no llega el remate. De atrás, de atrás el control. Cordero, se apoya. Terrible. Yo tuve mucha fortuna el guardameta del equipo de Guatemala. ¿Sabes qué me gustó? Que sorprendiera el equipo mexicano. Porque se podía repetir la jugada del gol. Se puede intentar lo que hizo México. Buscar a primer poste sorprendida del guardameta. Por nada lo hace. Y también se puede intentar un balón a segundo poste pasado. Porque hay un movimiento de atracción claro de Mañón. Que se coloca siempre muy adelante. Así que se puede intentar de vez en vez a primer poste como lo vimos. O a segundo poste un balón pasado. Alex Díaz se prepara para ingresar a la cancha. El primer cambio en este partido. Fue de los jugadores que arrancó el duelo frente a la selección de Costa Rica. Lo tenemos ya en la... Ahí está justamente. Vamos a ver quién se va de la cancha. Es Sixto Betancourt. Que prácticamente como el resto de sus compañeros de medio campo hacia adelante. No tocaron la pelota. Siente que el equipo mexicano ante Trinidad hizo los tres cambios. Y por la debilidad de Trinidad fueron delanteros siempre. En este partido no se ve un intento de cambio. No es el momento. Aunque está en un estado T y es no perderlo de vista eso. Paso ingresó. Carlos Acosta y Efraín Mendoza. Sí, los tres delanteros. Los tres delanteros. Aquí está la salida plena. Galván pica por el otro sector. Campos. ¿Quién se la toca? Esto es Fauno. A la pelota. Y me parece que esté lo correcto el árbitro central. Al puritito balón. La barrida despojándole cuando tenía amplitud México. Por el sector de la izquierda Galván. Vemos la repetición. Ahí está la pelota. Dice Lalo más o menos. Ahí me parece que sí fue al balón. Vemos la repetición de esta que pega en el poste. La rosa primero el arquero. Como sea dio en el poste y después hacia afuera. Pero así que un tiro de esquina auténticamente con el trasero. Así fue Paco. La gente lo está viendo. Sin palabras. Sin palabras Lalo. Voy a mencionarte que ese disparo es muy bien planeado porque le pusieron barrera de tres sobles. Se da cuenta el disparador y tira directo porque el porterito puso una barrera que le permitía esa situación. Por ahí lo van a sorprendiendo. O sea la aprovecha muy bien. Carlos Campos. Oye aquí ya piden el cambio obligado. Lesionado. Fíjate hizo un cambio Guatemala. Ahora viene un obligado porque la indicación a distancia es de que se hiciera el cambio. Veremos si se confirma o se recupera el jugador centroamericano. Luis Vega. El que está ahí fuera de la cancha. Aquí está. Mañón. Víctor. Protegiendo la pelota. Se va hacia adelante. Sí. Ahí está ya Rafael Hernández. Listo. Para ingresar. A la cancha. Y el cuadro mexicano. El zurdo es Cristian Álvarez. El trazo de Jairo González. Viene Campos que por ahí va a presionar. Pero había cometido una falta. Había perdido el balón en el toque de primera intención. Y aquí están los champines. Sí definitivamente no podrá Luis Vega continuar en la cancha. Ya lo vemos. Y será Hernández. Rafael Hernández. El hombre que va a ingresar a la cancha. La levantan. Buena recepción. Se mueve Ceballos por la banda. La maneja. Por acá. José Castillo. Va en el apoyo. Se acerca otra vez Castillo. Pero la pierde antes. Henry López. Viene la salida por parte de México. El lateral intentaba. Aquí está la recuperación. Galván queda adelante. Este era Luis Tellez. El de contención. Junto con Gil Cordero. El que la toca. Se acompaña a México en la salida. Está ganando uno por cero. Este partido. Aquí cometen un error en la apertura de los primeros que comete el equipo mexicano. Y le da la oportunidad a Henry López de acompañarse con Alex Díaz. Sin embargo Díaz perdió el balón. Galván se acercó. Pero intentaban regresar a la pelota. En el rebote la tiene el lateral mexicano Eric Vera por este sector de la izquierda. Y ahí está el jugador que ha tenido que abandonar el terreno de juego. Y aquí Hernández que va a ingresar a la cancha. Como se decía, se mencionó desde el arranque aquí a través de Sky. En este premundial son cuatro los que clasifican. Así que si México gana el día de hoy, que lo está haciendo, estaría en Nigeria. Eric Vera lo atraparon entre tres centroamericanos y le robaron la pelota. Talal Otrelles ya casi los primeros diez minutos de este segundo tiempo. Que no sería el caso de Costa Rica. Que aún cuando ganó y llegó a cuatro puntos, necesita esperar hasta el final. Porque aún perdiendo Guatemala, que tiene un punto. Va contra Trillá Guatemala. Si gana llega a cuatro. Y si México le gana a Costa Rica, quedan en cuatro los dos. Y viene la diferencia de goles. Así que Guatemala, dentro de su necesidad en este partido de empatar, estará pensando que aún perdiendo, si le mete más de tres a Trinidad. Y México le hace el favor, se mete. Exactamente. Esperanzados en que México le pegue. Claro, en todavía los 35 minutos que faltan en este partido. Y después ya esperanzados en que México le pegue a los ticos y ellos hacer su labor. Vamos a ver, en estas pueden reaccionar. Pero con este tipo de cobros. Sí, por eso la molestia. Tienen tan pocas jugadas. Rebasando el medio campo mexicano. Olvídese usted de estas. Es la primera que tienen en el partido como para despediciarla de esta manera. ¿Sabes qué se nota, Paco? Volvemos a lo mismo. No es fácil el golpeo de balón controlado en este tipo de cancha. O te queda largo, o te queda corta. Aquí sacó un centro muy largo. A veces, por asegurarla, te queda corta la pelota. Es una problemática todavía para cualquier equipo este tipo de cancha en el toque de balón. Esa es la ventaja que tienen los ticos, por cierto, de que se juegue en esta superficie por el estadio. Bueno, el Zapriza. El Zapriza. Atención, aquí está la jugada. No hay desborde, pero sí hay recuperación por parte de Eric Vega. Vega en el recorte se acompaña. Vamos a ver si Galván puede hacer la jugada. Intentaba por ahí el túnel pisando la pelota. No logra avanzar y ese balón será para los chapines. Y parece que ya está listo un cambio de México. Por cierto, nos informa Alonso Cabral desde la Federación Mexicana de Fútbol que no hay sanción para Beseyur, el jugador de las Águilas del América. Recordando que hubo por ahí una protesta, que no procede nada. En buena medida porque Fabián está para jugar. Tiene mucho que ver eso también. Y vi por ahí cercano, calentando, me parece que Carlos Acosta con el número 11. ¿Sabes quién va a tener una cancha haciendo el fútbol mexicano? ¿Quién? Digo, además de Tijuana se haciendo, ¿no? Sí. En el próximo torneo podremos tener dos canchas de este tipo. ¿Santos, no? Chivas. Claro. No, de hecho está anunciado. Tiene razón. Tiene razón. Son Chivas que hay que recordar, Jorge Vergara. Sus nexos con... Zapriza. El Zapriza en Costa Rica. Aquí está Campos en la presión. Balón se va. ¿Para quién es? Para la selección mexicana. No hay quien asegura, Paco, Raúl, que es el futuro del fútbol. Hablando de canchas. La FIFA lo está apoyando con todo, ¿eh? Sí. Es mucho más económico. Economía, mantenimiento, etcétera. Yo no sé en qué medida, porque yo estoy convencido, no estoy exagerando, que sí te afecta en el juego de alguna manera. Pero, en fin. Ahí está la modificación del cuadro mexicano. Pero dicen que se tienen que esperar porque está algo mal en la tarjeta. Vamos a esperar que se escriba bien la tarjeta. Esta Costa ingresó en el partido ante Trinidad por Martín Galván. Ya ha resuelto el partido, desde luego. Ya era una goleada. Ahora veremos por quién ingresa a Costa. Carlos Gael Acosta Zavala, delantero de los rayados del Monterrey. Perfecto. Un buen saludo para mi cuate Gael. Aquí está el cuadro centroamericano buscando una de las primeras en las que pueden llegar con balón controlado, aunque rápidamente César Ibáñez lo somete. De las primeras que tiene Errarte, que es de los más rápidos que tienen, adelante los guatemaltecos. Pero presionó muy bien César Ibáñez. Cargó, interpuso el cuerpo y le ganó la pelota. Apertura con Eric Vega. Uno a la presión, el servicio para Galván. Galván desprende entre dos. Difícil, es trazo lateral. Por lo menos en esta ha logrado mantener la posesión de la pelota. Ya está listo el cambio del cuadro mexicano. El ingreso de Carlos Acosta y la salida de Luis Telles, el único jugador amonestado del cuadro mexicano. Sí, que comentamos que no perder de vista ese detalle y me parece que a eso obedece que salga Telles, porque es un jugador muy interesante. Ya hablamos de Luis Telles y de Cordero, de su trabajo incansable en media cancha, de recuperar la pelota y sale por la tarjeta amarilla seguramente. Que es volante de recuperación, ¿no? Telles, vamos a ver dónde se coloca Acosta. Que lo tenemos reportado como delantero de los rayados del motorismo. Cuidado, cuidado, disparo al travesaño. Y se salva, se salva México. Por eso decíamos, si vas a jugar este segundo tiempo con esa complacencia al rival, en cualquier momento te cae el del empate, aunque no haya hecho nada. El equipo guatemalteco-México debe, necesita buscar el segundo. Mira, yo lo que estaba observando, Paco, es que Guatemala adelanta líneas. Ya no está tan metido atrás como todo el primer tiempo. O sea, ya por la necesidad de buscar el empate, ya ves líneas más abiertas en Guatemala, agregan más gente al ataque, será más peligroso, ya lo vimos. Pero en esa medida, al tiempo de ver el diálogo entre el árbitro y el técnico del equipo mexicano, habrá más espacio para México. Pero coincido contigo, hay que buscar recuperar la pelota como en el primer tiempo. Ha bajado indiscutiblemente el ritmo del cuadro mexicano. Aquí está la cobertura de Jairo González. Viene la combinación con Álvarez. Se juntan con Eric Vega y los defensores mexicanos salen tocando la pelota. Todavía en este descuido, Guatemala, porque la compromete también con Alex Díaz. En el rebote no la puede tomar por ahí. José Castillo, es Castillo el hombre que finalmente la conduce. Y aquí está la selección chapina con este trazo. No hay falta y atención, atacan cuatro, defienden cuatro. Viene el servicio de Ceballos, pero es pésimo, terrible. El trazo cuando había cierta soltura. Arana, el hombre que llega a cometer la falta, lo mandaron a la guerra. Pero había dos jugadores guatemaltecos esperando el servicio de Ceballos. Se metió Campos al medio terreno y Acosta, el que ingresó con el número 11, va por el medio izquierdo. Recordando que eran Cordero y Campos. Acosta se metió por el sector de la izquierda y Campos está jugando por el centro y salió Telles, que estaba jugando en la contención. Efectivamente. Pero ese es el problema, fíjate Paco. Yo entiendo el tema de la tarjeta amarilla, pero ya vimos que Guatemala ataca con más gente. Ya presiona en esta zona. Ya ataca con 4-5. Se nota de inmediato la presión, ¿no? Veremos si Campos puede hacer un trabajo eficiente en media cancha, que sí hacía Telles en un partido que ya es de ida y vuelta. Este es otro partido. Castillo otra vez. Exigiendo a José Rodríguez, aunque ahora más desviada la pelota. Este hombre ya le pegó en una ocasión. Lo hace por segunda y pasa muy cerca la pelota a meterle seriedad. Intensidad a este partido porque los guatemaltecos han reaccionado. Aquí está Galván, la pisa. Difícil contra 3. Era para tocarla al costado. Bien la roba José Lemus. Si Lemus compromete. Y ahí está Acosta, que roba la pelota y la traza para Mañón. Y viene el balón al costado. Vamos a ver si llega por acá Carlos Campos. Amagó, pero después muy buena cobertura. Intenta el túnel Ceballos. Viene la presión por parte de México. La sacaron de esa zona del campo y también de la cancha. Es servicio lateral para los nuestros. Sí, sí, a la izquierda. Aquí está. Aquí estamos con Erick Vera. Campos en el movimiento que decía Raúl Sarmiento acompañando justamente a Gil Cordero. Cordero la mantiene. Apaciguar un poquito el ímpetu. Chapin. El trazo para Jairo González. De Jairo a levantarla. Esto es foul. Y efectivamente me parecía que era infracción. En embargo, el árbitro central dice sí, es falta, pero para el otro lado. Que ahí se acerca el árbitro Marlon Mejía y ha señalado, es balón para México. El árbitro asistente había señalado para el otro sector. Vino el reclamo y no por el reclamo. Se cambió la jugada, pero efectivamente Marlon Mejía después del reclamo de México dijo, es para el otro lado. Aparición de Coronado. De las primeras que toman el segundo tiempo por este sector. Traza bien la pelota, por cierto. Cuando esté en movimiento por el costado. Centra bien, pues. No es el caso. La levantan. Mañón. La baja. Parecía que pasaba ese balón para Gil Cordero. En el rebote la toma México. Cordero otra vez tras la pelota. La levantan los guatemaltecos. ¿Quién la gana por acá? Álvarez con todo el capitán. El hombre del gol. Acá parecía haber metido la mano. El árbitro dice adelante y después se ha cometido una falta. Casi 20 minutos, Lalo. Bravo el defensa mexicano. El capitán quiso el gol. Álvarez, fíjate, una. Con todo, ¿eh? Enfrentó a tres prácticamente. Termina cayendo. Pero gana la pelota del equipo mexicano. La gana México. Y ya por lo menos en los más recientes minutos se juega acá. Que ha sido prácticamente todo el partido México con la posesión de la pelota y en territorio rival. Pero hubo, ¿qué les gusta? 5-6 en donde Guatemala reaccionó. A línea final. ¡Cuidado! El remate en la pelota. Se va hacia arriba. ¡Qué hábil es! Martín Galván. Es muy rápido. Alcanzó en ese pique impresionante que tiene a anticipar y a cachetear la pelota. Sin embargo, para mala suerte de los nuestros el balón. Y también un poquito de incomodidad en Galván. No logró proyectar la gol. Como sea la gente, usted la observa. Varios con su fiesta en la tribuna, en el estadio caliente. Viene la salida con Erick Vera. De Vera el trazo es para Jairo González. Aquí está el central mexicano. Otra vez para Erick Vera. Vera va largo con quien intentaba por acá Mañón. Pierde la pelota. Está bien parado el cuadro mexicano. Esto es foul. El árbitro lo ha señalado sobre Víctor Mañón. Y esto es una falta por parte de Alex Díaz. Aunque se haya quedado tendido, me parece, con una... Vemos la repetición, hombre. Si esta... Y no es que uno reclame todas. Pero si esta no es de tarjeta, no sé cuál. Totalmente de acuerdo. Porque el defensa de Guatemala incluso da la espalda. Para evitar un contacto que le duela a él. Con la intención de meter la cabeza. Y golpear al mexicano que se levanta. Ahí dolido Mañón. Reclama a toda la gente del equipo mexicano. Pero sí cambió radicalmente la segunda parte. ¿Sabes qué? Se perdió posesión de balón. Básicamente. Porque el equipo mexicano tuvo la pelota toda la primera parte. En esta segunda mitad. Entre el que Guatemala reacciona y México afloja un poco. Se perdió posesión de balón. Y ha sido un partido más de tú a tú. Aunque va recuperándose el equipo mexicano. Y esta fotografía es de darle la vuelta al mundo. No hay edificio, pero sí hay montañista. Había que aprovechar los cimientos. Y meto a saber en qué frontera estaba. No, pero sí es un escándalo lo de este árbitro, Marlon Mejía. La cantidad de faltas. Y repito, como bien decían ustedes, no es queja. Pero la cantidad de faltas. Y algunas como esta. Y nada más hay un jugador amonestado. Y es de México. Sí me hace ver que el árbitro se está equivocando. No es queja, es exigir justicia. Algo que se ha visto en el partido. Todas van a apretar, como observamos aquí. Ahora lo hacen con limpieza. Lo hacen bien. Y ahí no hay problema. Pero en muchas ocasiones sí han golpeado. En varias, demasiadas en este partido para... Que no haya tarjeta. Este juega bien. Vamos a ver. Servicio. ¡Cuidado, remate! ¡Qué fácil! La jugada por el costado de Abraham Coronado. En una... Observe usted. Qué bien desprende del otro costado. Para pegarle de derecha a Costa. Cuando hasta el momento habíamos observado que la manejaba con la zurda. Observe usted. Ahí está. Pero era la opción pegarle de pierna derecha. ¿Sabes qué pasa? Que termina disparando Galván, número 10. Y le quita la posibilidad al que venía de frente. O me confundí de jugador. Pero había uno que venía de frente. Que si deja permitir a este jugador. Saca un disparo con más oportunidad. Termina haciendo una especie de media vuelta. Y no conecta bien en el remate. Pero le quitó a su compañero de frente una mejor oportunidad. Pero es la primera que tiene México en un muy buen rato. Aquí es donde te acomodes, ¿no? No, nada más la montañita. Y donde no te cobres. Bueno, finalmente logró desfondar a Abraham Coronado muy bien. Porque le marcaban varios. Mandó una buena diagonal. Y México casi encuentra el segundo. La salida se da plena por el otro sector. Aunque por ahí ya hay un chapín para la marca, para la presión. Dos fueron a ejercerla. Trazo largo. Ese balón no pasa. Hay falta sobre Mañón. Le han pegado a Víctor en varias ocasiones. Al jugador de los Cusos del Pachuca. Parecido, ¿no? Parecida la distancia en relación a la jugada del gol. Quizá esta mayor distancia. Pero más o menos así cargada por el sector derecho. Y mandan justamente a Carlos Campos. Que fue el que envió el servicio para la jugada del gol. Vamos a ver si buscan una parecida. Aquí está Campos. El trazo. ¡Remate! ¡Gol! Otra vez. ¡Gol! ¡De México! La metió Cristian Álvarez. Y así celebra. Así celebró la primera. Vemos la repetición. La mete Campos. ¡Remate! ¡Estupendo! De Cristian Álvarez. Y México. ¡A navegar por aguas tranquilas en este segundo tiempo y rumbo a África, Lalo! Fíjate, qué interesante. Daba la impresión que rebotaba en un defensa. Pero no. Termina siendo Cristian Álvarez el que conecta la pelota. Al momento del toque. No hay fuera de lugar. Es exacto el movimiento de Cristian Álvarez. Y ya cuando remata está ligeramente adelante de todos. Muy bien ubicado. Así que el capitán del equipo mexicano. Un defensa está marcando la diferencia y prácticamente México tiene ya, ¿qué te gusta? Pie y medio en el Mundial de Nigeria. Ya está a mitad del Atlántico. El cuadro mexicano. Y caramba, cuando veamos al final, vemos aquí la repetición. ¡Sí, es él! ¡Es él! ¿No? Parecía que era un defensor. Aquí la vemos mejor. Observe usted. Este es un gol de riñones. Aguantando la presión y después con técnica marcando el 2 por 0. El defensa, por estar buscando la falta, se desentiende de la pelota el que lo está marcando. Y en el último instante reacciona, ve la pelota cercana a su cabeza, este Álvarez, y da el cabezazo. Al final veremos la repetición de la primera anotación. Si usted no tuvo oportunidad de verla, para que vea que es una jugada con cierto parecido. Se cobra más o menos de la misma zona, lo hace el mismo jugador. La manda a primer poste en la anterior, quizá un poquito atrás en relación a esta. Y México bien trabajado en este tipo de jugadas. Ya se había mencionado, lo hicieron Lalo y Raúl. Encuentra la segunda en una así, prefabricada. Bien trabajada, pues. Viene la salida de los chapines que tendrán que arriesgar. Aunque quizás se la jueguen con la que ya decía Lalo. Esperanzados a lo que haga México, aunque este tipo de descuidos no se pueden permitir. A lo que haga México frente a la selección de Costa Rica y a lo propio frente a los trinitarios. Que evidentemente son los débiles del grupo. Acá van a robar la pelota, a intentar pelearla. La pisa bien a Bram Coronado. La traza ahí en corto y viene la salida por parte del equipo mexicano. Como sea, reventando la pelota. La presión es de Gil Cordero, el de los rayos de Lecaxa que se juegan la vida hoy por la noche. Frente a la escuadra del San Luis. Aquí está intentando Acosta. Después en el rebote la ganan los chapines. Baja por ahí Eric Vera. Llega el central Jairo González. A levantarla. Mañón a enfrentar. Bueno, ahora decide mejor guardar cierta distancia porque Alex Díaz, hay que recordar, le movió todo en la jugada pasada. Aquí está el hombre del partido. Y traza bien, aunque aquí parecía más corto el envío para Bram Coronado. Fue largo servicio lateral. Lalo Trelle está escuchando. Sí, imagínate la fiesta en la Perla Tapatía. En el Guadalajara en particular, gente suya marcando diferencia. En el caso de Guatemala el dilema. Buscar ese gol que te acerque. Ya no pensando en ganar porque es difícil que te acerque. Porque el tema de los goles va a pesarle a Guatemala. Le metió tres Costa Rica a Trinidad. Y hubo empate entre ellos. Así que necesita Guatemala no recibir más goles. Porque aunque le gane a Trinidad y por ahí México le gane a Costa Rica. Si le meten tres en el goleo, va a haber mayor diferencia en contra de Guatemala. De acuerdo. Ellos la jugaban y te lo aseguro. En el medio tiempo, ¿sabes qué era? Mantengamos el 1-0. Por ahí tenemos una y empatamos. Y es la lotería. Buena jugada por el costado. Eric Vera aquí la barrida estupenda. Hay que darle el reconocimiento al Chapín. Qué bien alcanzó a llegar Arana. En embargo, la pelota sigue siendo para México. La pisa a Costa. A Costa la sirve. Se equivoca por ahí Eric Vera. Sin embargo, el balón llega para Costa. Y México intenta mantener la posesión de la pelota. Acá no hay falta. Salida de Campos. Campos la toca. Mañón se apoya. En embargo, viene el error y Ceballos traza. Intentan una pared. No es muy rápido, aunque sí. Muy técnico. Este número 8. Ese balón se ha ido. Es servicio lateral para el cuadro mexicano. Poquito de aire para Eric Vera. Que ha corrido la milla en este segundo tiempo. Ha recorrido todo este sector de la izquierda. Ida y vuelta. El lateral de los nuestros. Jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Jesús Ramírez estuvo trabajando con este equipo un buen rato. Y así como hubo críticas en la eliminación, pues también elogios en la calificación. O ninguna de las dos. Tanto positiva como negativa. En ambas sub-17 y sub-20. Servicio lateral para la selección de Guatemala. Acá hay infracción. Hay infracción. Sí, aunque hay queja. Llegó empujando Eric Vera. Este hombre que observamos en la imagen. Ya les mencioné. Es jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La toca. No hay fuera de lugar. Remate. No llega. Finalmente se ha cometido la falta. Clara no es. Se sabe. Por parte de los chapines. El juego aéreo. Su fortaleza. Y México les ha conectado dos. En este partido. Desde prácticamente dos partidos que realizó México de preparación en León, Guanajuato. Ante Salamanca uno y Real Leones el otro. Y de ahí salió un jugador para el equipo mexicano. Y dos más que disputó en La Habana en Cuba. Ya le correspondieron a González China en la etapa de preparación. Estamos hablando de larguísimos 33 partidos de preparación. Al tiempo de ver que sale de la cancha este número 10, Martín Galván, que gravita en el equipo, que es importante. Está ingresando Salvador Jasso con el número 13, que también lo hizo en el partido ante Trinidad para colocarse como atacante. Recurrente entonces la modificación por parte de José Luis González China. Caifón. El árbitro cerca de la jugada dice adelante. Y otra vez Mañón involucrado. El joven jugador de los Tuzos del Pachuca. En el control de César Ibáñez. Atrás. Caramba. Rodríguez ya no nos acordábamos que andaba de rojo. Desde hace unos 15 minutos más o menos que vimos aquellos dos disparos de media distancia de los guatemaltecos. No habíamos observado al arquero mexicano. ¿Te das cuenta que hasta las redes son rojas? No, bueno. O sea, aquí no pintaron de rojo la cancha porque no se nos permite la FIFA, pero aquí todo es color de rojo. ¿Quién sabe por qué? Que es bueno que haya inversión. Por cierto, un saludo a toda la afición mexicana. Que está siguiendo esta transmisión a través de Sky. Gracias por sintonizarnos, por seguir a la selección sub-17. Tenemos todo el premundial aquí a través de Sky. Y a todos nuestros compañeros que están en la Federación Mexicana de Fútbol esperando algún pronunciamiento oficial de la FemexFood en el tema que todos conocemos, que nos afecta a todos un tema de salud trascendente en nuestro país. Aquí está, muy bien, qué bien se baja la pelota. Vamos a ver si viene el balón al costado. Ahí está el trazo para donde aparece Coronado. Al levantar ese balón es servicio lateral para México. Aquí está Abraham Coronado con el trazo lateral. Quien se acerca es Mañón. Ya ganó. Entre tres salió Avante. Levanta la pelota. Remate de Galván. Cobertura de la saga. Demasiado tenue el envío, pero llega a robar la pelota. México con este impacto de Coronado. El balón se va muy desviado. México, amo un señor del partido. ¿Qué te comen el centro que saca Mañón? Trata de asegurar el contacto con la pelota. Y lo hace de tal manera que sale muy bombeado el balón. Y ya no es ventaja para un delantero. Despeja la pelota, pero estarás de acuerdo. En el momento más importante cayó el segundo gol. Totalmente. Porque el asunto estaba medio complicándose. A pesar de todo me ha gustado, ¿sabes qué? El carácter de estos muchachos. Metiendo la pierna, corriendo todos, luchando. Eso se necesita. A veces se nos olvida, pero es importante. Importantísimo. Hubo un momento, 15, 20 minutos, en el que parecía que se les había olvidado que estaban jugando. ¿Qué se estaban jugando en este partido? Nada más el pase, el boleto, el viaje a Nigeria. Bueno, tocó cuatro veces seguida la pelota. Este número 13, José Castillo. No produjo nada. Viene la salida por parte de México. Recuperación de José Rodríguez. La ha tocado un par de ocasiones en los más recientes minutos. Ninguna de ellas que lo inquieta. Lo invitamos hoy a través de Galavisión, Canal 9, a las 8 y media. El San Luis estará recibiendo a los rayos de la Icaxa. Fútbol en viernes por la participación en la Libertadores del cuadro sanluisino. Que enfrenta a Libertad precisamente en el grupo eliminatorio en que está. No hay fuera de lugar, pero tampoco precisión en el envío. Tampoco arquero, aunque ha tardado un poco. Difícil para México impactar directo al área. Sin embargo, lo hace muy bien. Muy bien a Costa. Ya no pudo seguirle. Robaron la pelota. De todas formas, la recuperación es de Cordero. Cordero amplía el costado. Y aquí está Abraham Coronado. Recortó, Coronado. Impacto. La dejó en la defensa. En José Lemus. Ahí está Coronado. Va a robar ese balón. Sí, obtuvo el servicio lateral. Sí, donde no tiene la ventaja el cuadro sanluisino para avanzar a la siguiente fase. Va a ser difícil. Chivas va a jugar contra Everton. La semana que entra. Y aquí está Coronado a levantarla. El control de Lemus. Se pierde. Se pierde Lemus. Mañón va a robar servicio. Por el otro costado. Vamos a ver si logra por acá mantener Galván la pelota. Va en el apoyo. Atención a levantarla. ¡Remote! Apenas largo el envío para Mañón. Que la intentó bien Víctor. Sí. Mucho más cerca México del tercero que Guatemala del primero. El desborde de lateral Ibañez. Servicio para Coronado. Viaja la pelota. El control de Mañón. Ahí va Mañón. No llegó. Finalmente la recepción de Víctor Mañón. La salida es de los chapines. La presión es por parte de Cordero. Se la tocan entre dos. Pero ahí está el auxilio Ibañez. Va a robar. Apretar Ibañez. Después la barrida. Con todo se juega. Aquí está la definición del tercero. Pero no. La pelota se fue desviada. Salvador Caso le pega. Y el balón se va. Apenas. Apenas desviado. Cerrando bien el equipo mexicano. Ya dueño de las acciones. El tiempo se está acabando. Guatemala ya no se le ve reacción. El segundo gol mató la aspiración del equipo centroamericano. Y la escuadra mexicana veremos qué presenta ante Costa Rica. Esperemos que esto se mantenga como está. Y ante Costa Rica se estaría buscando evitar en la siguiente etapa, por ejemplo, a Estados Unidos. Por citar un caso. No, totalmente. En caso de que sean cruzados, evitar. Para enfrentarlo en la final, ¿no? Exacto. Buscando eso, por supuesto. No es que uno se adelante tanto. Y la gente, decíamos, feliz en Tijuana. Celebrándole al cuadro mexicano esta victoria cuando estamos a nada. A punto de llegar a la recta final de este segundo tiempo. Cordero perdió muy buena barrida de los chapines. Y atención, aquí el servicio filtrado buscando por el costado a Henry López. Recuperación con una finta, con un amague. Estupenda la salida por parte de Eric Vera. Verá se junta por ahí con Acosta. Acosta falla. Y después va la presión. Muy bien, robando la pelota México. Atención, el tercero, el tercero, barrida. Penal. Penal. Puede indicar que sería él el propio Mañón que se perfila a cobrarlo. Y este puede ser el tercero para que... Fíjate, para colocarte con un más diez en diferencia de goles. Y va a ser Carlos Campos. Carlos Campos que ya metió. Ya sirvió dos para gol. Buscando el tercero para la selección mexicana. En este premundial, asegurando aún más el boleto para Nigeria. Aquí está Campos. El árbitro, un par de palabras. A un par de jugadores. Se va a colocar el árbitro central. El arquero Eddie García jugando su penal. Campos. Carlos. No se inmuta. El jugador de Puma. Sí, adelante, atrás, adelante, atrás. A la derecha, a la izquierda. Ahora se queda estático. Aquí está Campos. ¡Gol! Aunque sea el tercero. Está lejos Guatemala. Hay que gritarlo. México, tres. Los Chapines, cero. Y sí, así se celebra el boleto para el Mundial. Es que este tipo de festejos, hacía rato que se necesitaba. No estamos exagerando, ni mucho menos. Pero recordar lo que pasó. No se califica al sub-17 más reciente. No se califica en la femenil. No se califica a Juegos Olímpicos. No se califica al sub-20 lo más reciente. Así que es importante que el equipo mexicano tenga una representación mundialista en Nigeria. Ya sin importar el nivel que esté enfrentando. Ya que importa lo que fue Trinidad o lo que es Guatemala. El equipo mexicano está cumpliendo con un objetivo que es calificar un mundial. Y lo está haciendo bien hasta el momento. Totalmente de acuerdo. Por cierto, se anuncia una conferencia de prensa en la Federación Mexicana de Fútbol. En media hora con Decio De María, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Y México, ahora a prepararse para la Copa del Mundo. Extraordinario. El cobro por parte de Carlos Campos. Sí, México ha clasificado cuando se juega en nuestro país. Es cierto. Se esperaba esto. Era el objetivo. Lo que todos queríamos. Lo que se pretendía. Pero no por eso vamos a demeritar siete goles frente a los trinitarios. Tres goles frente a los guatemaltecos. Y el haberse repuesto de un arranque incierto en este segundo tiempo por parte de los nuestros. La parte importante, Paco, de lo que viene por delante, ya calificado México, que es Costa Rica. Y posiblemente Estados Unidos. Es ir midiendo el nivel del equipo mexicano. Totalmente. Porque ya es una preparación mayor ante un hecho que es estar presente en Nigeria. Y veremos cómo lo hace el equipo mexicano. Yo te voy a decir algo. El partido, si es que se da contra Estados Unidos, no lo van a tener de preparación de aquí al Mundial. Con ese nivel de seriedad con el que seguramente lo van a enfrentar, insisto, si es que se da el juego, mexicanos y estadounidenses no lo van a tener a ese nivel. Claro, se juega en México. La ventaja para los nuestros. Pero no vas a encontrar, vaya, equipos con esa formación. Con el tiempo para enfrentarte con todos sus jóvenes de aquí a la Copa del Mundo. No, y además ya siendo tan personal el asunto, ya es una cosa que duele. Bueno, tarjeta amarilla. Vamos a ver para quién. Aquí está, a Costa. Carlos Acosta, el hombre que se lleva el tarjeto en amarillo. El jugador de los rayados del Monterrey. Prácticamente todos, cuando vemos aquí la última modificación de México. Efraín Mendoza va a la cancha. Se va a Carlos Campos, que mandó dos servicios para gol y marcó el tercero. Efraín Mendoza, lo vemos ingresando a la cancha. Juega para los rojinegros del Atlas. La mayor parte de los jugadores mexicanos, de hecho, todos, salvo dos, nacieron en 1992. Los otros dos, el resto pues, Oscar García en el 93, al igual que Martín Galván al 93. En el 93, quiero decir. Trazo lateral para los nuestros. Ya sobre el tiempo. Y ahí está la amonestación para Carlos Acosta. Ahora, que no se ganen una suspensión para el Mundial. Simplemente viviendo con este tránsito de balón del costado izquierdo al derecho. Los últimos minutos de juego en este premundial. Para la clasificación a la Copa del Mundo. Ya después vendrá el tercero contra Costa Rica en la fase de grupos. Y dos minutos, lo vemos todos. Y posteriormente, las semifinales. El próximo miércoles. Y mira esas tarjetas para Acosta, para Telles. Es lo que puede provocar movimientos ante Costa Rica en forma natural para evitar acumular tarjetas si te cueste suspensión en algún momento. Dos, dos, dos. Dos en el césped. Hay que sacar ese balón. No solo el mexicano, también el chapín. Pide cierta tranquilidad con regaño y apenas unos minutos en la cancha. Sí, me pareció haber visto a Efraín Mendoza tendido. Por acá observamos a Henry López. Pero apenas unos minutos no es como le han pegado el bañón. Por supuesto. Aguanta todas. O sea, mete pierna, se levanta, lo tiran, lo golpean. Está hecho, es auténticamente un centro delantero como los de antaño. Aguantando Candela. Va a todas. Gana balones por alto. O sea, lucha a cada momento. Tienes toda la razón. Bueno, le pegaron dos por arriba. Tremendas a Mañón. Acá es abajo, evidentemente. Vamos a ver qué bien mete la pierna. Después, ahí. Hay algo más por ahí, fíjate. Sí. Una cuestión, espero que no sea de tobillo. No, me parece que no hay nada, ¿no? Un simple golpe. En estos momentos, el árbitro central del partido dice... Se ha acabado el encuentro.